Piden indagar a Claudia Villafañe, la ex esposa de Diego Armando Maradona, por defraudación por retención indebida. Tiene que ver con, entre otras cosas, pertenencias de Maradona que Claudia Villafañe se habría quedado luego del divorcio que fue el 15 de abril del 2003. Concretamente, Diego Maradona le reclama la devolución de 458 objetos de su propiedad. Fundamentalmente, la gran mayoría de estos objetos son camisetas de fútbol. Que Diego Maradona, que por supuesto tienen un valor muy importante. ¿Son camisetas que usó, Diego? Sí, tienen un valor incalculable, te diría. Está imputada ella por fraude, esta es una pena que va de un mes a seis años, pero en este caso, concretamente, lo que se le está reclamando es la devolución de estos objetos, 458 objetos. En uno de ellos se había visto a uno de los nietos de Maradona con una de las camisetas. Claudia Villafañe siempre sostuvo que eso le pertenece y Maradona está reclamando la devolución. Entonces, pide que se la indaguen por defraudación por retención indebida. La camiseta más valiosa es la que usó el día del gol a los ingleses. Está todo en su poder. Una réplica de la Copa del Mundo y los botines que usó durante el Mundial del 86. O sea que... Sí, sí, sí. Mucha plata ahí, ¿no? Mucho dinero, pero ahora...